Y en este video de la bitácora de Juanjo, temporada 20-24, repasaremos lo último del club Alianza Lima, ya que hay muchas y muy interesantes novedades. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. ¿Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta? Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. Y hablemos de dos jugadores que vienen generando mucha expectativa en la hinchada blanqueazul, Carlos Zambrano y Cristian Neira. Sobre El León, el periodista de RPP Kevin Pacheco informó la mañana de hoy jueves que Carlos no será titular el sábado ante Cristal. Y es que, a pesar de que el comando técnico considera que el jugador está trabajando bien, aún no está físicamente a la par de sus compañeros. Horas después, el cronista de ovación, Gerson Cuba, dio a conocer que tanto Zambrano como el Rusito Negra, sí concentrarán con el resto del plantel de Alianza Lima con Miras al cotejo de esta fecha 7. Además, Cuba agregó que el 11 se define este viernes, pero se priorizará la línea de 3 al fondo. Ahora, el periodista de Diario Depor, José Varela, plantea que el siguiente equipo le haría frente a los dirigidos por Moreira, De la Cruz en portería, Ramos Garcés y Freites en defensa, Cerna y Darío como carrileros, Arregui, Rodríguez y Jesús Castillo en mitad de campo y Waterman junto con Hernán Barcos arriba. Es evidente que el cambio más importante tiene que ver con la inclusión de Castillo por Gabriel Costa. El comunicador comentó en su artículo, Dos cambios ante Cristal, la pizarra de Restrepo, que la probable entrada de Jesús es por un tema táctico, ya que se buscará el dominio del medio a través de la marca y posesión de la pelota, donde Arregui, Rodríguez y Castillo serían los encargados de desbaratar a los celestes. ¿Y qué se sabe de Catriel Cabellos? Varela dio a conocer que el jugador presenta dolor lumbar y por eso no estaría en la nómina de alianza ante los rimenses. Mientras que ayer, son Cuba informó que Franco Sanelato también es duda para estar en lista ya que presenta molestias. Eso sí, quedan dos entrenamientos más que se llevarán a cabo en el Alejandro Villanueva por la tarde y ahí se definirá el equipo final. Con todo lo dicho y tomando en cuenta a los lesionados, suspendidos y jugadores que aún no están a punto, ¿qué te parece el once tentativo para esta jornada 7 del torneo de apertura? ¿Harías algún cambio? Te leo en comentarios. Y mientras que la institución informó que ya se han vendido más de 35.000 entradas para el compromiso de este 9 de marzo, por lo que se viene un nuevo lleno total, hablemos sobre nuestro último refuerzo en ataque, Geriel de Santis. El delantero centro llegó este miércoles procedente de Venezuela, tras haber realizado un trámite necesario en el proceso de su nacionalización como ciudadano peruano. Hoy jueves por la mañana estuvo en la sede de la RENIEC ubicada en Miraflores y recibió el saludo de hinchas aliancistas. José Varela comentó en su nota, continúa con sus trámites de Santis, llegó al Perú y última detalles para quedar habilitado, que en menos de una semana el jugador recibiría su documento nacional de identidad. El periodista añadió que, mientras tanto, el jugador se sumará a las prácticas con el plantel, por lo que Alejandro Restrepo podrá verlo y determinará que también está físicamente, algo indispensable para que pueda ser considerado en los duelos que se vienen por la apertura. Finalmente, la periodista de Diario Depor, Fernanda Guapaya, informó que Alianza Lima tiene planificado disputar un amistoso internacional ante Blooming de Bolivia, equipo actualmente dirigido por Carlos Bustos. Director técnico muy querido por nosotros, ya que nos sacó campeones nacionales en 2021. El duelo se jugará previo a los amistosos de la selección peruana de fútbol que inician este 22 de marzo. Dicho esto, conozcamos el presente de la conocida como la Academia. En esta temporada, el torneo boliviano se ha dividido en cuatro grupos. Blooming está en el B y se ubica segundo con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. Ellos están a una unidad del primero nacional de Potosí y le llevan una ventaja de 4 a su más cercano perseguidor, Royal Party, a quienes le ganaron por 1-2 gracias al gol en los descuentos de otro conocido nuestro, Jonathan Lacerda. Definitivamente se viene un amistoso que generará sentimientos encontrados en el pueblo blanqueazul, ya que nos reencontraremos con Bustos y la cerda tras lo que fue esa magnífica temporada 2021. Aún así, se espera que los ahora dirigidos por Restrepo salgan con la actitud de querer avasallar al rival desde el minuto 1 a través de un juego muy ofensivo. Y ya para acabar, Kevin Pacheco dio a conocer en la edición de hoy del programa Fútbol como Cancha de RPP, que este duelo se jugará con público en el Alejandro Villanueva, por lo que ya contamos las horas para que se lleve a cabo este importante cruce internacional. Y te pregunto, ¿qué te parecen cada una de las noticias presentadas en este informe? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y ahora más que nunca, arriba alianza, toda la vida, y hasta la victoria.